Buen día, primeramente. La verdad que fue un triunfo muy importante. Sabíamos lo que nos veníamos a jugar. Estos tres puntos nos ayudó bastante para sumar en el promedio, que también estamos pendientes de eso. Cada punto que sumemos a nosotros nos viene bien. A lo largo del semestre, por otro lado, se ha visto un gran esfuerzo físico por parte de este plantel del 12 de octubre. Más allá de que han quedado eliminados en la Copa Sudamericana, ¿se podría decir que el balance es positivo? Porque han conseguido muchos puntos que serán muy importantes a la larga en el campeonato local. Sí, al tener doble competencia, yo creo que es mucho más difícil. Teníamos un plantel que no era muy amplio y nos jugamos en las dos cosas. Por suerte, sumamos también acá en el torneo local, que era muy importante. También clasificamos en la primera fase de la Sudamericana. Lastimosamente, no eliminamos el partido anterior contra San Lorenzo, pero bueno, una reflexión importante, contento por el sacrificio de todos los muchachos. Y bueno, estos tres puntos nos ayudan bastante para el promedio. Gracias. 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 Gracias.